¡Vamos! 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 ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! 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 Una para salvarte y otra para decirte adiós. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. ¡Viva! Empezarió. Résernete a salvar, con la música del Enferno. Ya viene amaneciendo, ya la luz del planning, no Partner. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!